El día de hoy vamos a conversar acerca de las modificaciones gravídicas. Las modificaciones gravídicas son cambios notables que comienzan poco después de la fecundación y continúan durante toda la gestación. Ocurren debido a una serie de estímulos fisiológicos debido a la presencia tanto del feto como de la placenta. La mujer que estuvo embarazada casi regresa por completo a su estado inicial después del parto y de la lactancia. Con respecto al estado general, podemos decir que la embarazada al principio va a sentir mucha fatiga y sonolencia. Eso es debido al efecto de la progesterona. Esto ocurre generalmente en el primer trimestre del embarazo y simplemente con aumentar las horas del sueño podemos subsanar la sensación de fatiga y de somnolencia. Con respecto a las náuseas y los vómitos, va a ser un síntoma muy frecuente. Aproximadamente entre el 50 a 90% de las embarazadas pueden referir cierto grado de náuseas o de vómitos. La etiología realmente de las náuseas y vómitos es desconocida. Sin embargo, puede existir factores emocionales que están involucrados, así como también factores hormonales como los altos niveles de HCG que se relacionan en sus picos en la semana 10 del embarazo cuando más la paciente refiere los síntomas. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a determinar si las náuseas y los vómitos son de origen fisiológico o hay alguna patología que los tetras deben tener en cuenta? Generalmente, las náuseas y los vómitos del embarazo son matutinas y se presentan en el primer trimestre del mismo. Si vemos que sobrepasa el primer trimestre o si no son matutinas solamente, sino que en el transcurso del día persisten, es obligación de los tetras buscar otra causa. Si los vómitos son muy excesivos, puede ocasionar desequilibrios hidroelectrolítricos y tener como consecuencia una entidad llamada hiperhemesis gravídica. Dentro de los cambios que pueden ocurrir durante el embarazo, nos encontramos que el aparato reproductor, el útero, va a tener diferentes cambios tanto en el tamaño, la forma y la posición. Con respecto al tamaño, tenemos que una mujer no embarazada, un útero no grávido pesa aproximadamente 70 gramos y puede albergar un volumen de 10 cc, mientras que al final del embarazo, un útero va a alcanzar un peso de 1.100 gramos y puede almacenar hasta 5 litros. Con respecto a su forma, durante las primeras semanas, el útero mantiene su forma original, que es de aspecto piriforme, mientras que después de la semana 12, se hace suprapúbico y va a tener un aspecto globoso. Con respecto a la posición, puede existir una leve destrorotación del útero, probablemente a la presencia del recto sigmoide que se encuentra del lado izquierdo. La glándula mamaria. La glándula mamaria es bueno conocer que es una glándula sudorípara modificada, la cual va a responder no solamente a la presencia de progesterona, sino también a la presencia de oxitocina. Ella está constituida aproximadamente por 15 a 20 lóbulos mamarios, estos a su vez por lobulillos, y los lobulillos van a contener los acinos glandulares que van a ser los responsables de la producción de la leche materna ante los estímulos de la progesterona. Con respecto a la areola del pezón, esta se va a tornar algo más oscura y va a tener alrededor de ella unos tubérculos llamados tubérculos de Montgomery, los cuales tienen por función la lubricación del pezón. También a nivel de la areola vamos a tener fibras sensitivas, las cuales van a ser las responsables del arco reflejo ante la supción del recién nacido y va a generar a nivel de la hipófisis la liberación de oxitocina para que las células mioepiteliales de los conductos galactóforos sean capaces de producir la eyección de la leche. Con respecto al aparato digestivo, ante el efecto de la progesterona, la embarazada va a padecer una serie de síntomas como por ejemplo estreñimiento, acidez, pirosis, dialismo o hemorroides. También ante el estímulo simple de cepillarse los dientes puede, ante la hiperemesis de las encías, generar sangrados espontáneos. En la medida que la progesterona va a actuar sobre el sistema digestivo, va a enlentecer el tránsito intestinal, trayendo como consecuencia que el bolo alimenticio esté más tiempo en contacto con las vellosidades de la mucosa intestinal y genere que las heces se desequen y frecuentemente va a referir estreñimiento. Con respecto al sistema cardiocirculatorio, la frecuencia cardíaca va a aumentar en reposo aproximadamente 10 latidos por minuto, así como también el volumen plasmático circulante, trayendo como consecuencia que el gasto cardíaco que depende tanto de la frecuencia cardíaca como el volumen de inyección se va a ver aumentado. Con respecto a la presión arterial media, tiende a disminuir y los rangos de presiones que maneja la embarazada es aproximadamente entre 80 a 100 milímetros de mercurio en la sistólica y 50 a 60 milímetros de mercurio en la diastólica. Así como también vamos a observar que la resistencia vascular periférica se va a ver disminuida. En la medida que avanza el embarazo, el útero gestante va a elevar el diafragma, trayendo como consecuencia cambios anatómicos respecto a la silueta cardíaca, la cual se eleva hacia arriba y hacia la izquierda. Es común observar soplos sistólicos inocentes, los cuales desaparecen espontáneamente al finalizar la gestación. Dentro de otros cambios que pueden verse en el sistema cardiocirculatorio, vamos a ver el fenómeno de la compresión vascular que existe a través del útero grávido en crecimiento con los grandes vasos que se encuentran detrás de él, trayendo como consecuencia una disminución del retorno venoso y una disminución de la presión osmótica. Estas dos variables fisiológicas conllevan a que la embarazada en mayor o menor proporción puedan referir la presencia de edema en miembros inferiores. Este síntoma es muy característico y nosotros los médicos como Tetra tenemos que estar pendientes respecto a las características, ya que generalmente tienden a ser vespertino y mejoran con el reposo, bien sean de cubito lateral izquierdo o con los miembros inferiores en alto. Si este no es el caso y se mantiene la paciente edematizada durante todo el día y no mejora con el reposo, es obligatorio para nosotros hacer estudios especiales para ver si el edema es fisiológico o no. Con respecto a los cambios hematológicos, vamos a observar que la masa eritrocitaria aumenta en un 30%, pero también el volumen plasmático va a aumentar en un 60%. Como el aumento de ambos no es de la misma proporción, vamos a encontrarnos que la paciente embarazada va a ser hemodiluida, una paciente en la cual los valores hematimétricos, tanto de hemoglobina como de hematocrito, sus valores de referencia tienden a ser menores. Por ejemplo, en el primero y tercer trimestre del embarazo, para hablar de anemia, tenemos que decir que es todas las cifras las cuales se encuentran de hematocrito menos de 33% y de hemoglobina menos de 11%, mientras que en el segundo trimestre del embarazo, cuando el efecto dilucional es mucho más acentuado, el hematocrito que vamos a tomar en cuenta es de un 30% y la hemoglobina de un 10% como mínimo. Valores menores a esto ya lo vamos a considerar como anemia. Sumado a que la demanda de hierro está aumentada por aumento de los requerimientos de la masa eritrocitaria en expansión del feto y de la placenta, la embarazada puede sufrir entonces de la llamada anemia fisiológica. Con respecto a los cambios hematológicos, tenemos cambios tanto en los factores de coagulación como en el sistema anticoagulante del plasma. Los factores de coagulación que aumentan van a ser el número 7, el 8, el 9, el 10 y el 1, mientras que lo que disminuye son los factores 11 y 13. Con respecto a los factores del sistema de anticoagulantes del plasma, la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S se encuentran reducidos. A la final, este balance va a hacer que el embarazo curse con un estado de hipercoagulabilidad, la cual se ve mucho más en riesgo durante el porperio. Con respecto al aparato urinario, van a haber modificaciones tanto anatómicas como fisiológicas. Las modificaciones anatómicas vienen dadas por la progesterona. La progesterona va a ser la encargada de generar un efecto de hipotonía sobre el músculo liso ureteral y sobre la dilatación de la pelvis renal y los ureteres, trayendo como consecuencia variaciones anatómicas que predisponen más a infecciones. Sumado a eso, el aumento del flujo plasmático renal, el cual va a conllevar a un aumento en la tasa de filtración glomerular, va a hacer que la embarazada tenga un volumen plasmático que a la final va a referir mayor urgencia miccional en el transcurso del día. A la final, la embarazada, a través de estos cambios fisiológicos y anatómicos, va a tener mayor riesgo a infecciones urinarias caracterizadas por bacteriurias asintomáticas. Con respecto al sistema endocrino, la hipófisis también va a ser una glándula muy importante, la cual aumenta, crece su tamaño aproximadamente en 135%, debido a que el lóbulo anterior va a ser encargado de la secreción de prolactina, mientras que el lóbulo posterior va a almacenar y a secretar tanto la oxitocina como la vasopresina. Las concentraciones plasmáticas maternas de prolactina aumentan durante el embarazo normal a tal magnitud que puede ser 10 veces mayor al término y alcanzar niveles de 150 nanogramos por mililitro. Con respecto al páncreas, vamos a tener que en el primer trimestre del embarazo va a existir una hiperplasia de los islotes pancreáticos, que son los encargados de la secreción de insulina. Y en el primer trimestre va a haber un aumento en la utilización de glucosa a nivel periférico y esto trae como consecuencia hipoglicemias discretas en ayunas. A diferencia del segundo y tercer trimestre del embarazo, donde va a aumentar la resistencia a la acción periférica de la insulina en respuesta a la presencia del lactógeno placentario. La mayoría de las embarazadas van a compensar esa resistencia a la acción periférica de la insulina a través de un aumento de la producción de insulina. Pero aproximadamente el 10% de las embarazadas no logran este estado de compensación y se desarrolla la diabetes estacional. A la final, el balance que tenemos con respecto al sistema metabólico es que el embarazo es un estado potencialmente diabetogénico. Con respecto a la tiroides, existen algunas consideraciones fisiológicas que tenemos que tomar en cuenta. La HCG actúa como estimulante de la tiroides, es decir, es una hormona tirotropa, lo cual hace que la tiroides sea capaz de producir sus hormonas a través del estímulo de la HCG. Esto va a generar una retroalimentación negativa a nivel hipofisiario y va a disminuir la TSH. Durante el embarazo, a la vez, tenemos que existe un aumento de las proteínas transportadoras de la hormona tinoidea, trayendo como consecuencia que los valores clínicos que tenemos que tomar en cuenta para diagnosticar si existen problemas de tiroides es la T4 libre. Es importante tomar en cuenta que las hormonas tiroideas son importantes para el desarrollo del cerebro fetal. Es decir, tenemos que hacer un despistaje en todas aquellas pacientes de tal manera de poder descubrir y tratar a tiempo patologías relacionadas con la tiroides. Con respecto al sistema músculo esquelético, la paciente embarazada puede sufrir en la evolución de su embarazo lumbargia, es decir, los dolores lumbares, y eso es debido a una rectificación de la columna lumbar. También puede referir tumefacción en las manos, sobre todo en las noches, y eso es debido a que esos cambios en la postura traen como consecuencia una atracción en el plexo brachial y generar que se refieran tumefacción en las manos. Como también podemos tener que el síndrome del túnel carpeano o el síndrome del canal de Guyon pueden evidenciarse durante el embarazo debido a retención hídrica a nivel de las manos, trayendo como consecuencia esa tumefacción. Con respecto a la marcha de pato, vamos a tener que la embarazada tiene una manera característica de caminar, bien sea a través de la abeducción de los miembros inferiores y un aumento en su base de sustentación, trayendo la característica marcha de pato. Como conclusión, podemos decir que el embarazo es una condición fisiológica y no es una enfermedad. La mayoría de los síntomas se solucionan explicándole a la paciente y la embarazada va a tener una serie de cambios que son normales, pero podemos darle consejería. Algunos cambios son importantes y requieren alguna terapia específica. Gracias.